Churubari Churubamba Churubamba Oh oh Angie, 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 oh oh Angie Con tu risa de niña, frágil como una flor que entre rayos del sol alegrado mis días Ella es toda mi alma, su alegría es mi cantar Cuando llego a casa me grita Con sus besos, con su sonrisa Mi papá Oh oh Angie, oh oh Angie, oh oh Angie, oh oh Angie, oh oh Angie Con sus ojos tan lindos, en su voz el calor, su cariño, el amor tierno, puro y sencillo Siempre cada mañana, es divino despertar Con un beso tierno en mi frente Con su abrazo de sol ardiente Allí, como te quiero Allí, tú eres mi amor Allí, mi cielo eterno Allí, que Dios me dio Allí, toda mi vida eres tú Allí, y en mi cariño estás tú Allí, un bello sueño de amor sincero Allí, del cual no quiero despertar Allí, 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 allí 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 Te quiero un po' allí, hay loco un po' allí Te quiero un po' allí, hay loco un po' allí Te quiero un padre, te quiero un po' allí Te quiero un po' allí, hay loco un po' allí Solo para ti, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú ¡Angélica María! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!